Que no va tío, está parando Otra vez Mira la revolución No sé cómo es que se ahoga Nuestro BMW también hacía eso con la bobina Es sorpresa, ufff ¿Te acuerdas? Yo me he traído el OBD, tío, para mirarle Pues eso no traes nunca nada Va fatal, va Le voy a... ¿Dónde me puedo parar, tío? Que le vaya a comprobar un poquito Si está bien metida la bobina Aunque está bien metida porque lleva dos tornillos Eso no se puede salir A ver si ahora, que no es cuesta arriba Es cuesta arriba Esa es la cosa, que cuesta arriba va peor No, es que cuesta arriba no sube Vamos por aquí Ya hay menos gente Que no anda La cuesta arriba le puede Por eso como vamos a subir a casa Desde luego, porque esto cuesta arriba Madre mía Pero ¿y cómo meto ya ahora en la carretera el polígono? ¿Cómo se para ahí en medio? La he moldiado gorda ¿Puedo por la autovía? Pues no sé yo Pero claro, tiene que subir la de los bomberos acá arriba Pues después ya cuesta abajo llega nuestra rotonda Pero claro, tiene que subir... Por donde mi tío Javi Sigue siendo una cuesta muy opinada Por donde mi tío Javi... No como vamos a irnos más lejos para volver, no hombre No, déjate Eso no Vamos para ahí Ahora Ahora va Se deja... Las cuestas sobre todo tío Las cuestas arriba es lo que más... Se separan Es imposible Es como si le falta comida tío ¿Sabes? Eso tiene que estar en un tubo que ya estábado Por mi mamá O algo atascado de tanto tiempo parado Se ha llevado otra vez parado Pero si es que le limpie el tanque No va a... Limpie con papel Pero no solo el tanque El resto de tubos La rotonda, te cagas El resto de tubos Bueno No vamos a tirar por el polígono para arriba Porque es una cuesta arriba Vamos a hacerlo distinto Vamos a tirar por el puerto Porque tenemos la cuesta esa del Aldi A no ser que me tire por recto Y después tire para la derecha ¿Cómo lo ves? También hay cuesta Mejor que tire por esa cuesta A la rotonda, tío Como se para aquí Vamos a liar gordas, eh Como va a tirar por... Pegando un rodeo Ya voy Para... Si se para No entorpecer el tráfico Cógele eso, ándale Toma, yo no estoy para coger cosas ahora Todo esto Aquí hay en medio A novena Wow Ahora atasco aquí Encima Porque es la feria Están traiendo todos los cacharros, mira Feria Qué nervios Cuando se para es que no andes Hay cuesta por todos lados Pero yo no sé si es mejor por aquí Que damos un atasca menos Sí, por allí Yo no voy a tirar por el polígono Porque es solo un carril Y la vamos a joder Allí son dos carriles Pero digo por allí Tú dices tira por allí No, no, sí, voy a tirar por allí Porque tengo arcenca 2x3 Entonces más o menos me puedo ir parando A ver si quita el tonto este Que le tire fuerte yo a esto Nada, que no se quita Bueno, pues ya está Despacito detrás de... Ya veréis, mira el cuadro Lo sigo para que veas lo que haces Ahí, ahí Vamos a ver No es para que te pongas Un poco encima Ojalá no lo haga, vamos Dice que cuando enseñas algo No pasa Lo voy a enseñar otro tiempo Si llegamos Jajaja De momento no lo ha hecho Así que voy suavecito, suavecito De momento no lo hace De momento no lo hace No lo hace, vente Vamos, que yo he probado ahí lento Rápido De todas las formas en las cuestas Lo hace igual Ahora no, es según el coche le da Mira, no lo hace La tercera Ah, mira ahí está ¿Has visto que ha hecho así? Ha hecho una agitación Mira Ahora lo está haciendo A ver si va a ser solo en la tercera No, porque me ha hecho antes en segunda No tiene que ver las marchas Y el autovía en quinta No tiene que ver las velocidades Bueno, pues ya está Ahora para abajo Por el puerto Y vamos a tirar un poquito así para atrás Y esperemos llegar como sea A mi casa Que no quiero pedir grúas ni nada Tiene grúas, eh No la quiero pedir Mira, tenla, tío Se me ha quitado Un modelín Que pesa Mismo con lo que es mío Nada, llegué a la casa Y ya no lo como más Hasta que pruebemos Hasta que arreglimos Te voy a meter en la máquina A ver si por casualidad Me canta algo Pero es que te vamos tarde Nosotros hemos quedado a las 10 Ya a las 10, eh Estamos a las 10 menos 20 Bueno, ya hemos hecho todo el puerto De momento bien Ha dado algún tirón Pero bueno Tenemos que cruzar esa rotonda De frente Un poquito más a la izquierda Hay un carril Esto es lo único que tenemos que pisar De carretera general Principal Entonces Mientras no se para aquí Esta aquí es peligroso, eh Aquí se ha llegado hasta matar gente Esta rotonda Porque vienen los coches muy rápido Vamos, simplemente es cruzar aquí Y ya estamos en zona segura Y que no... Que si se para el coche Tampoco vamos a estorbar demasiado Es el detrás de ellos No se para ahora Que suena ¿Escuchas? Verdad, atrás tío Mira, mira para mí Graba para mí ¿Qué funciona eso y yo? Tú sabes quién es, ¿no? El Tony Lo conozco yo Esta es la puesta eléctrica ¿A la puesta eléctrica o no? A... A... Esca eléctrica Ya está Esta carretera allá Aquí lo peor de todo esto Va a ser la última puesta que hay Una puesta muy dura Muy dura Muy dura Pero... Por lo menos aquí si se me para No estorbamos A ver, no estorbamos Estorban en cualquier lado Pero... Aquí no hay tanto tráfico de coches y demás Es un carril doble sentido Que te pones a un lado Y te adelantan bien No es como medio... De todo poblado Es una locura O en la autovía Como se nos estaba parando Y ya es Sube mi carretera pues... Como podamos Veremos a ver la última cuesta Esa va a ser... Bah... Muy dura Muy alta Muy... Para arriba Y esa... No sé hasta qué punto va a subir Así que nada Cortamos y grabamos ahora en esa cuesta Bueno... Ahí va la cuesta Nada, todo va por culo Se paró Por favor Yo mantengo dos mil vueltas No... 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 Pará, tío Mira revoluciones Ahora... ¿Habéis escuchado? Empieza como petardeo raro Pará, tío No... No... Págate... Porque para estar así... Joder tío, a ver si no puedo dar un cío, no puedo salir, mira ya no va, no es de una cosa de atajos nuevos, raro que no conocemos, no va, mira, está a fondo no va, que no va no tenemos que ir así, a poquito a poquito, a poquito a poquito, tú sabes cuánto es eso es que hay un atajo, mira ya, por allí debajo, no, yo no me fui de atajo, eso no conozco esto es muy poquito a poquito, esto es metro a metro, ve lo que hace, yo no estoy acelerando si la huella se menea es despacio es de la batería no creo, no? que tendrá que ver? no se tío, tengamos baja y por eso o sea, aquí puedo ir así, pero allí no, allí hay más coches que aquí en los ríos no vamos a llegar ni de coña, así no llegamos ni de coña, allí hay una pila de camiones, me lo pillo en camiones así, madre mía yo no sé cómo va la carrerilla y así no en cambio la carrerilla no va tío nada, vamos muy despacito a ver cómo hacemos bueno, mira cuesta, mira cuesta grabar algo rojo venga, al lío a ver si te va a poner un boquete ay, 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 ay ya lo está haciendo ya está apagado ahora que me pueden tener un civil aquí llego yo todo remoleado puesta arriba le he quitado el de estos de... a ver, dame el módulo sensor de precolisión bueno, ahora todavía quedan más puesta, eh pero esa yo creo que era peor hay una todavía más peor dámela, te lo enseño a ver, está la que tenga los camiones tirados sensor de precolisión delantero que siempre tengo fallos ahora ya no me pone bloqueado no me pone disponible que diga, a ver si va a ser que no está frenado exactamente, y eso me esté frenando pero no, porque ahí me lo he hecho una vez vamos a ver hasta qué punto lo hace otra vez mucho o poco y vemos ya estamos en mi carretera de toda la vida mira, lo está haciendo otra vez, tío mira, vamos a poco a poco, ya llegaré pues no aceleras ni en cuesta en llano pero bueno, a poco a poco iremos llegando madre mía, yo creo que ahí no lo he hecho durante unos segundos porque hemos parado un rato creo que parando y dejando que enfríe lo hace menos no lo sé madre mía, la cuesta que me espera y ahí dos cuestas duras miedo me da en fin ahora lo primero que voy a hacer cuando llegue voy a meter en la máquina a ver si tiene algún fallo porque esto es, hostia puede dar un fallito de se va para un lado o vibra o tiembla no, tiene que ser que se pare el coche bueno, mejor que no tiemble ya, pero que se pare el coche es un marrón si no tiembla es que está bien si, está bien pero hay algo, hay un problema o sea, a lo mejor una tontería como el Audi era un cablecito ah, pero este no es un cablecito este a lo mejor un tubo doblado yo no sé a ti por filtro y entra poca gasolina si, pero y el otro día no entraba más o que? ya no entra? bueno, nos ha cogido una postura que no entra gracias bueno, vamos a dejar grabar porque ya me estoy poniendo nervioso porque ahora me quedan dos cuestonas oye, quinta, a ver ya está parado anda escucho como, como cuando hace eso y se que es como estoy pensando, a ver yo le he puesto la bujía nueva a ver si es una bobina tengo que decir que lo hacía desde el primer día me pegó un tiro nada más lo sacaba a la calle te acuerdas? cuando lo sacamos la primera vez que todavía no estaba ni terminado de montaña ni nada hizo un tiro y digo uuuh, que raro y, y digo yo no sé si va a hacer algo me lleva tanto tiempo y que será ha dado una paranoia o algo capaz que sea alguna bobina este tiene solo tres algo bueno que tiene que tener veis que hace como cal, cal, cal o sea, tío estamos en la última curva, tío aquí no, tío es que no te puedes ni parar ahí con la clase de escalón que hay esta zona es peligrosa que no me puedo parar, tío que no me puedo parar, tío baja la cámara venga, ya damos el último tirón otra vez mía joder bueno, hemos llegado estamos aparcando ya que pechamos llega de mi casa yo me esperaba que fuéramos a llegar tan fácil tan fácil no ha sido esto que pita la tela esa pues ya está, si ahora lo voy a meter le quiero meter el diagnóstico antes no me fío bueno, listo rueda del Audi puesta solo por esta mañana o sea, me arreglen la otra y aquí lo tenemos todo vale la rueda del Fiesta le vamos a cambiar el neumático que le vamos a poner que vamos a recoger y de todas formas estaba comido y la rueda del león que por cierto lo tengo que pintar que vamos a ver si le regalan el pinchazo ese que tiene ay, que tú te me pega en un momento el Fiesta me arroja tres fallos pero no sé lo que son o sea, tengo que meterlos en Google tengo el pelo que vamos tengo que meterlo en Google investigar de que son los tres fallos que me arroja el motor y ver pero uno dice algo de combustible así que por ahí van los tiros igual hay algún tubo que yo me acuerdo que el tanque algún tubo estaba como un poco doblado pero al subir el tanque pues se queda otra vez recto no sé si pueden ir los tiros por ahí igual tengo que cambiar esa manguera tengo que mirarlo pero no lo puedo mirar sin levantar coche y todo y lo subo sin bajar el tanque para ver en la posición que está si no hay ningún tubo pellizcado igual es una tontería pero no me da fallo de de cilindro ni nada o sea, ni bujía las bujías son nuevas o sea, bobinas no creo prefería que me diga era bobinas jodita cilindro número 2 y ya está cambio de bobinas y ya está pero no ¿Listo no? sí bueno, este coche es fiable 100% ¿y tiene gasolina? no 110 km o sea, tiene pero no para llegar y volver si quieres vamos y ya paramos por el camino alguna suena bueno, nos vamos para Málaga ya tenemos la rueda ahí detrás está detrás no caben más ruedas ¿dónde estamos? adivinar decídlo en comentarios mira, grabar pescado ¿cómo se llama? pescado espada ese pez espada pez espada no pescado espada a ver quién conoce el lugar a ver quién acierta dónde estamos seguro que más de uno sois de aquí está cerca de Málaga ahí lo dejo pertence a Málaga obviamente pero no es capital así que nada vamos con las ruedecitas del tirón al taller ese le voy a dejar como al final he desmontado la rueda del Fiesta que la tengo en el maletero y también la del León y aquí a la galleta se la quita la he puesto la del Audi no tengo ya tanta prisa a la derecha ¿de aquí? es que no sé si salí de aquí le voy a dejar las dos ruedas malas allí bueno, las tres ruedas las dos llantas y el neumático este y allí para arriba y que me la haga cuando pueda ¿totieso? sí vale bueno, pues yo acabo de publicar ahora mismo el vídeo que habéis visto vosotros ayer imagino sobre Tesla ¿vale? lo que he hecho y pues me he dado por por meterme en Youtube yo digo 15-20 minutos y un nombre de habla inglesa pues tiene varios vídeos y la verdad que me han servido y ya tengo porque está hablando porque está hablando en inglés y me he enterado pero hay ahí ¿sabes? y por lo visto cuando Tesla tiene un accidente salta los airbags o bloquea los cintones cualquiera de los dos bueno, lo que iba diciendo que cuando bloquea los cintones o salta los airbags Tesla pues le entra como un aviso de siniestro de golpe de accidente y se desactiva ¿vale? creo que eso es el famoso desactivado de Tesla del que estábamos hablando y que ahora tiene mucha repercusión eso y este hombre dice que aunque lo primero sería cambiar el pirotécnico de la batería de alto voltaje ¿vale? o sea que yo he dicho que tengo que cambiar que tengo la herramienta tengo que ponerme a quitarlo para ver la referencia y pillar uno bueno o comprobar si está saltado que no sé cómo se comprueba cambiarlo si no vale mucho lo cambio directamente y después de eso el coche no va a funcionar igualmente va a seguir igual solo que lo habéis puesto el pirón técnico abre y tiene tú la llave mira papa abre papa abre y tiene la llave en la mano ¿no sabes? abre abre cuidao la cabeza con los nervios cuidao con la cabeza entonces ¿qué hay que hacer después? hay que hacer una especie de truquito en la pantalla que yo os lo voy a decir pues cuando lo haga ahora hay que hacer una cosita en la pantalla y entraríamos en un modo en el cual podemos resetear el aviso este de accidente que tiene el coche que no va es posible que no vaya si el coche es muy antiguo ese módulo que también sé dónde está es muy antiguo probablemente no te deje entrar ahí entonces tienes que cambiar ese módulo y no sé si es una especie de batería interna no la de 12 voltios ni no la de alto avortaje otra que va con ese módulo sí entonces posiblemente me deje entrar y sea más sencillo ese módulo el tío este dice que no es de aquí obviamente que le ha costado unos 300€ ese módulo pero que en Tesla vale 350€ más impuestos dice no tengo ni idea de que en España como va eso ni los precios si tiene algo que ver si ni siquiera Tesla me lo va a vender lo interrumpa así que ya sé por dónde seguir si no tengo motor delante me falta y que más flojito no tengo motor delante me falta el esto que quitas por lo malo cuando quieres no tengo motor delantero ni me faltan un montón de piezas por montar pero haremos la prueba a ver qué conseguimos a ver si conseguimos que entre en carga a ver si conseguimos que se mueva o nos deje que se quite eso lo de coche apagado que no necesariamente se tiene que quitar en mi caso vale en otros casos sí pero en el mío no porque se faltan un millón de piezas pero lo vamos a probar quién sabe así que nada o actualizaré cuando pues quite el pirotécnico ese y pille uno y me llegue ¿por qué digo esto? que lo voy a hacer igualmente es que lo que le pasa es que ha visto una excavadora y se quería ir a la excavadora pero la excavadora ¿cómo va ahí? arranca dice a ver lo que iba diciendo Nathan no, 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 no digo todo esto para deciros lo que dije en el vídeo anterior siempre hay soluciones y si es posible que mi coche esté en el mismo estado que el del otro del vídeo porque dice lo mismo coche apagado ¿vale? se encenderá tiempo lo queremos encender antes de arreglarlo pero bueno también se va a intentar igual lo consigo quién sabe y si no es así es otra forma 15-20 minutos estás metido en YouTube buscando eso y voy a encontrarlo ¿vale? se puede y seguro que ya lo has dicho más de uno y ya he encontrado una información que yo creo que es bastante interesante de probar lo voy a probar yo mismo lo de entrar en el modo de... esta noche lo voy a ir corriendo venando no, no, esta noche no tengo ganas pero mañana voy a probar antes de quitarle el fusil ese voy a probar a ver si me deja igual no te has saltado el fusil me esfero es el... el pilotecnico ¿vale? de la... de alta tensión posiblemente te has saltado por... que saltar los airbags salta el pilotecnico por seguridad para que no arda que algunos arden pero el mío no ardió menos mal nuevo día y vamos a hacer hoy una de cosas por lo pronto sacar el billete que tenemos que pagar algunas cosas y... me ha roto el cajero de afuera, tío y prefieren en efectivo a ver tenemos que coger las ruedas del león y del fiesta que las dejé ayer allí estupendo hija paramos aquí por ti ahora ni siquiera cruzas y... tengo que... hacer otro recado más también en el gestor bueno nos vamos no... tú subes a tu sitio cuidado el paquete hola ¿qué es? alivinarlo escribirlo en comentarios ¿qué es eso? lo voy a decir ahora mismo ¿eh? pero... escribirlo si sabéis lo que es os lo digo es el... volante del Audi los pedales los pedales pero el embellezado ese y la parrilla y ya está volante con airbag ese era el trato ¿vale? que el precio yo lo dije en el último vídeo que habéis visto del Audi bueno hay otro más el vídeo que publiqué la otra semana ahí dije el precio por lo que lo vendí y va a incluir todas esas cosas ¿vale? pazo paquetón oigo total de envío porque eso es grande pero grande y lo he tenido que proteger bastante bien porque si no pensad es una pasta lo que vale eso ¿eh? o para llevarlo ahí de cualquier forma nunca he enviado algo tan caro creo ¿eh? no, no va reembolso ni nada está pagado ya realmente lo voy a enviar y ya está pero que nunca he enviado algo tan caro me da respeto otra cosa si a lo mejor escuchar el aire un poco pero es que hace mucha calor es algo tan automático hasta que llega a su temperatura voy a ir a Nautica Droguería Ramírez para mostrarles lo que he comprado lo que dije en el anterior vídeo justo al principio tengo algo que seguro os va a flipar que no sé qué tal pues eso os lo voy a enseñar y le voy a pedir consejo a ver si por el... es que no quiero decir mucho si no después ya pierde la gracia pero para el tema de la... de diluirlo y demás con que, como un poquito un pequeño consejo ¿vale? pues no es algo que yo haya usado antes entonces quiero pedir consejo básicamente ya está yo me estoy preparando para hacer vídeo pero primero tengo que terminar el Audi que hoy tiene que quedar terminado y reducir su precio y venderlo en unos días seguramente le pondré hoy seguro y no sé qué más básicamente voy a coger voy a bajarlo 1.100 euros creo del precio que está ahora le voy a echar nuevas fotos fotos actuales voy a echar como 20 fotos las voy a poner anuncios dobles o triples porque el anuncio creo que cabe son nueve fotos por... 3 por 9, 27 27 fotos a ver si lo he dicho mal 3 por 9, 27 no voy a decir este mira el cateto este si no? ah no sabe jajaja si 3 por 9, 27 es un ejemplo vale no sé si lo haré así pero seguramente en el anuncio tienes para poner nueve fotos pues pongo en cada foto vayan tres o algo así y puedo hacer más fotos y más detalles de todo el coche para que no me pregunten y es que y me puedes mandar fotos de esto y me puedes decir esto lo ves clarito si lo quieres lo que me tienes que preguntar es ¿cuándo quedamos? era la pregunta la que hago yo cuando voy a comprar un coche no empiezo a marear y cuando... bueno cuando empiezo a marear la mayoría ni les respondo porque sé que no van a comprar nada ni tienen interés en comprarlo entonces lo que voy a hacer es eso hoy se tiene que quedar listo la Audi el anuncio bajado o sea seguramente lo borre porque el anuncio tiene más vista que un post en Instagram creo que lo han visto donde eran once o quince mil personas ya el anuncio o sea es flipante tiene demasiadas vistas creo que lo borro y pongo una nueva y le voy a... le voy a... eso añadir la nueva foto ya ha terminado cien por cien como lo quiero dejar para venderla no tengo que poner el volante no es el de la foto eso tonterías de esa nada tal cual está y le voy a destacar el anuncio durante creo que más o menos una semana eso que pagas un poco y te ponen el anuncio pues más destacado que lo ve más gente a mi de por si ya me veis mucho pero es que quiero dar un ultimatum de venta que como no se venda ya es que necesito el dinero es que me quedan 20 días para pagar el recurso de lo del abogado y que hago pero por ello voy a... voy a bajar aún más de lo que ya voy a poner yo tengo mi precio en mente y ese es el que es bueno 2.800 ya lo he dicho más barato que eso ya y porque vendió el volante que si no es que no me podía permitir ni siquiera ese precio y... y ya está ya está el audio es lo que tengo que terminar hoy tengo que también ponerme con el león tengo que terminar arreglar fiesta que está ahí roto sin ruedas por cierto tengo que devolverle esta rueda la rueda del león dice que está la llanta tiene una fisura yo no lo he visto nada como le han hecho una pasta negra o algo imagino que es para ver si fuga o no sepa que es pero bueno yo he mirado así a simple vista y no lo he visto y bueno ya la miraré meteré aire en la casa y a ver por donde pierde a ver si la puedo arreglar yo la sueldo yo no seré ya la primera vez ya unas cuantas soldadas en fin una locura eh una locura de día y eso y me voy a poner seguro también para 7 días o 10 como mucho fin de la historia el coche se va en ese tiempo yo no creo que vaya a renovar más seguro ni nada o sea seguro ya se fue lo que voy a poner un seguro temporal para que podré tenerlo en regla y lo voy a usar también seguramente lo use para ver que va bien o que no realmente no iba mal simplemente se salió el cable una tontería ya lo habéis visto en el vídeo o sea una locura por un cable que se salió lo podía haber hecho así boom y ya está ni crua ni nada pero yo no me di cuenta no me di cuenta porque tenía otro cable al lado que es el que tenía el touch ahí que yo le cambié por otro y estaba ese cable al lado yo creía que ese era el cable al lado pero no el cable al lado estaba abajo ese cable no iba a nada vale yo lo sustituí por otro nuevo haciendo pruebas ese cable no iba a nada pero no era ese era otro estaba abajo ese era el que se había salido tontería pero bueno me ha retrasado todo mucho así que lo primero vamos a hacer el envío que cierra ya mismo y luego a Ramire a preguntarle consejo a comentárselo tampoco es nada del otro mundo ¿cuántos días? 7 7 38 euros sin crua bueno 46 sin crua venga ponlo con crua venga ponlo con crua bueno queda dos minutos lo hemos sacado porque tengo que hacer ya el final del vídeo mío y le voy a hacer las fotos lo que más falta aspirarlo pero si no se las hago ya está para el anuncio para bajarle el precio y a fotos actuales y lo que dije un millón de fotos para que no me pregunten nada lo vean mejor que en un vídeo y ya está y a ver si hay suerte y se vende pronto espero que si le he sacado seguros para 7 días con crua y todo por si acaso aunque finalmente el coche no se rompió por nada del coche fue fallo mío que se escapó un cable que yo puse fin de la historia que poca gente de aquí no me cae un coche